Bueno, 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 buenos días, buenos días, a ver, permítame, señor Serrano, le paso a mi hermano, Juan Antonio es el mayor, Páseme a su hermano el mayor, por favor. Buenos días, señor, mire, yo soy Juan Antonio de la Cruz, servidor, mire, le hablábamos porque, este, mi papá, este, falleció el lunes, y, este, y lo, él los escuchaba desde hace como unos 15 años. Su papacito. ¿Sí me escucha? Sí, sí, que su papacito nos oía desde hace por lo menos 15 años. Bueno, y, este, pues, le hablábamos con el motivo de que le dedicara una canción, porque él era fiel seguidor de ustedes. Claro, pues, nuestra condolencia para usted y toda su familia, ¿y qué querían que cantáramos en su memoria? Y, a él le gustaba mucho la canción que cantaban de, bueno, que cantan de mi linda esposa, o hay una que se llama Dos Palomas al Volar, porque ahorita nos dio gusto porque cantaron la de Modesta Ayala, que también le gustaba mucho. Bueno, con todo gusto, claro que sí, se las dedicamos. Bueno, les mando un saludo a todos los del estudio y, este, y me dio gusto que nos haya aceptado nuestra llamada. No faltaba más. Aquí tiene usted amistades por su papá, Gabriel. Ay, también mi hermano Gabriel de la Cruz. Ja, ja, ándele, pues. Muy amable y buen día a todos. Oye, 15 años estuvo con nosotros. Y, pues, ya se habían acostumbrado ellos a que sintonizara el programa y seleccionara canciones. Y hay hoy tristeza en el hogar. Pero hay algo interesante. Fíjate, ¿saben qué le gusta? Y lo que somos, lo que nos dejaron la gente que se fue, es lo más valioso. Es que lo acompañaban. Y eso es bellísimo. Que tus hijos te acompañen, te comprendan, y hasta que participen en tus gustos. La familia tiene un apellido bonito, de la cruz. Y ustedes se llaman... Se llaman... Lagartijas. Electrónica. Argelia, Colín. Rubí, Esmeralda. No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido. Ahora sí puedes gozar, ahora puedes vacilar, con quien tú quieras. Nada quiero de tu amor, ni me pueden engañar, tus caricias traicioneras. No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido. No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido. ¡Echale al baile, Rubí! Ahora sí vete con Dios y que te bendiga Él que fue el testigo Si te burlaste de mi amor y a cualquiera de los dos les vendrá el mayor castigo Me despido de tu amor pero llevo ya un dolor de tu cariño Yo no te deseo mal y que seas muy feliz encontrando un nuevo nido Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron un nuevo nido Las Lagartijas, Argelia Colín, La Chica Electrónica y Rubí Esmeralda